¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestro Instagram! Todos los miércoles podrás encontrar nuevos vídeos. ¡Te esperamos! ¡Hola, hola! Bienvenidos a todos y todas al canal Familias Peques y Docente. Tras el parón navideño, vamos a seguir con nuestros vídeos de inspiración. Toca volver a la rutina y en este caso vamos a trabajar un vídeo relacionado con las cosas del invierno. En este caso va a ser copos de nieve de distintas formas, distintas técnicas, con distintos materiales. Si quieren ver cómo los hemos hecho, acompáñenme que comenzamos. Para ello vamos a necesitar distintos tipos de materiales, tales como limpia pipas, una regla para medir, unas pinzas de madera, pistola de silicona y barritas de silicona de distintos colores que hay por ahí con purpurina, distintos tipos de papeles como papel de seda, papel platina, papel charol. También vamos a usar tapa para reutilizarla, blanca y en este caso plateada. Vamos a usar también unas acuarelas, acrílicos o témperas, lo que tengáis ahí por casa y algún pincel, cola blanca, pegamento de barra, un poquito de sal y si tienen por ahí también vamos a usar purpurina. En primer lugar les voy a mostrar cómo he hecho estos copitos de nieve con limpia pipas. Aproximadamente los limpia pipas suelen medir unos 30 centímetros, así que los he cortado a la mitad y vamos a necesitar una serie de medidas específicas. Ahora mismo se las voy a aclarar. En este caso yo he utilizado 3 limpia pipas de 15 centímetros, 6 de 6 centímetros, 6 de 5 centímetros y 6 de 4 centímetros, un total de 21 piezas y si quieren dejar un pequeño trocito para pegarlo y así poderlos colgar de algún sitio. Una vez tenemos todos los limpia pipas recortados vamos a coger los 3 mayores, los de 15 centímetros y vamos a realizar una especie de estrellita como están viendo en la pantalla y luego vamos a ir colocando los pequeñitos en las esquinas. Vamos a poner de los 3 pequeñitos 3 en cada esquina. El más alejado del final será el más grande como están viendo. Yo lo he colocado más o menos aproximadamente a 4 centímetros del centro de esa estrella que hemos hecho con los limpia pipas grandes. Luego un poquito más adelante el siguiente, primero irá el de 6 centímetros, un poquito más afuera el de 5 centímetros y por último el más cercano al exterior será el de 4 centímetros. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle una vuelta y si tienen alguna herramienta que sirva para apretar el alambre pues tanto mejor porque así vamos a evitar que se desplacen sin querer. Yo lo que hago es simplemente coger el limpia pipa, doblarlo a la mitad, buscar el medio y ahí justo es donde voy a cruzar el cable hacia el otro lado para que quede bien sujeto. Pues teniendo en cuenta como base este copito de nieve pues podemos jugar un poco con las medidas de los limpia pipas y hacer algunos que tengan pues en vez de tres finales pues dos finales, un final, hacerlos más largos, más cortos, más pequeños, con limpia pipas de distintos colores como ven en la pantalla, etcétera. Si desean colgar este copito de nieve cogemos un poquito de limpia pipa o un cordoncito y se lo pegamos con silicona por uno de los lados. El siguiente modelo de copo de nieve lo he realizado con 8 pinzas de madera para la ropa. Simplemente lo que vamos a hacer es desmontar las pinzas, ponerlas al contrario como están viendo en la pantalla, la parte externa de la pinza con la parte externa para hacer la formita esa que ven ahí y las iremos pegando con silicona cada una de sus partes. Armaremos el copo de nieve como queramos colocarlo y luego ya simplemente queda pegarlo. Yo en primer lugar voy a pegar lo que es la cruz para que me sirva de guía, hacer una cruz o un más como quieran llamarlo y luego ya iré colocando las pinzas que van justo en en medio de esas líneas. Una vez tenemos ya pegadas todas las partes de la cruz podemos pasar a pintarla. Yo en este caso he usado una pintura acrílica blanca para que me tape un poquito más, le he dado como dos manos aproximadamente, la he dejado secar y finalmente le he puesto un poquito de cola y purpurina de color así como blanco y plateado, las he mezclado las dos. Si desean colgar este copito de nieve pues pueden hacer lo mismo que en el paso anterior. Cogemos un poquito de limpia pipa o un cordoncito y se lo pegamos con silicona por uno de los lados. Los siguientes copos de nieve que van a ver están realizados con una capa gruesa de cola, sal fina y un poquito de, en este caso, acuarela. Una pintura bastante aguada para que pueda esparcirse bien por la sal. En este caso yo he usado una plantilla, he cogido dos copos de nieve que he encontrado por internet y lo que sí les tengo que decir es que imprima los copos que tengan el fondo blanco, como el que están viendo a la derecha, porque el de la izquierda cuando la sal se seca y la cola se seca queda de color negro y no se aprecia prácticamente el color azul que van a ver a continuación que le he puesto. Para realizar este copo de nieve simplemente ponemos una capa bastante gruesa de cola y luego vamos a esparcir sal fina por todo el copo, no se preocupen si se sale toda la sal porque ya solo se va a pegar donde está la cola puesta. Luego retiraremos la sal que ya no se haya pegado y vamos a dejar secar muy bien esa capa de cola porque al ser gruesa va a tardar un par de horas en secarse. Una vez este seca bien la cola y la sal, pues vamos a preparar un poquito de acuarela azul, yo en este caso he cogido un azul un poquito oscuro y ponerle bastante pigmento para que se esparza bien. Lo que va a hacer la sal es que nada más tocar el pincel con la pintura en la sal va a esparcirse la pintura y es un efecto que les gusta bastante a los niños. En esta ocasión he cogido una imagen de Google de un copo de nieve que sea bastante gruesito para que los niños y niñas puedan rellenarlo con distintas técnicas que les voy a presentar a continuación. En este primer copo de nieve cogeremos la plantilla y les daremos los trocitos recortados, yo he usado en este caso papel de seda de color blanco, color azul clarito, azul celeste y un color azul añil, como un color azul más oscuro para un poco que vayan escogiendo los distintos tonos y así pues quede de un color variadito. Pondremos pegamento de barra o cola si quieren, mejor pegamento de barra en mi opinión y van pegando los trocitos de papel. Si ven que son demasiado grandes pues lo que tienen que hacer es rasgar un poquito ese papel e irlo pegando para tapar todo lo que es el copo de nieve. En este segundo modelo vamos a usar cuadraditos de papel platina, también les podemos dar una serie de tiras y que los niños y niñas lo puedan rasgar, pero este papel es un poco complicado porque les cuesta un poco rasgarlo porque se les va enrollando y al final lo deforman, así que yo prefiero darles los cuadraditos y vamos a usar el mismo método que en el copo de nieve anterior. Esparciremos pegamento por todo el copito de nieve por trozos e iremos pegando esos trocitos de papel platina hasta cubrir todo el copo. En el siguiente copo de nieve vamos a usar en este caso pintura acrílica o témpera o lo que tengan por ahí por casa o por clase y bastoncillos de los oídos. Vamos a mojar el bastoncillo y haremos puntitos a lo largo de todo el interior de ese copo de nieve. Igual que hemos hecho con los bastoncillos de los oídos, también podemos usar el dedito. Mojamos el dedito y vamos haciendo los puntitos un poquito más gruesos rellenando el copito de nieve. Aquí podemos usar distintos tonos de témpera, tipo plateado, más blanco, azules de distintos colores, como más nos gusten. Otra de las técnicas que usamos mucho en clase es darles cuadraditos más o menos grandes de papel de seda y que los niños y niñas vayan haciendo bolitas. Así también trabajamos la psicomotricidad, que hagan bolitas bien apretadas. Cuando ya tengan un puñado de bolitas hechas, pues ya podremos rellenar el copo de nieve. Esparciremos pegamento por el copo de nieve e iremos pegando esas bolitas apretando bien para que no se nos caigan. La siguiente forma de hacer los copitos de nieve es usando silicona. En este caso tendría que ser un adulto y que los niños vayan viendo cómo se van realizando los copitos de nieve y pueden ir echando un poquito de purpurina a la vez que vamos poniendo nosotros la silicona. Aquí vamos a necesitar una serie de copos de nieve que podemos imprimir de internet de distintos tamaños, de distintos grosores. Vamos a necesitar un poquito de papel de horno o papel vegetal, cualquier superficie que nos sirva para que luego la silicona se despegue y que podamos poner encima de la plantilla del folio. Y luego pues también podemos usar, además de la silicona evidentemente, de distintos tipos, podemos usar e irle poniendo un poquito de purpurina de distintos colores a la vez que lo vamos realizando para que se vaya pegando. Para comenzar pondremos a calentar la pistola de silicona y durante el tiempo en que se va calentando vamos preparando nuestro material. Pondremos nuestro folio impreso con los distintos copos de nieve, bien agarrado a la mesa o donde lo vayamos a hacer y después pondremos el papel de horno, también bien sujeto con un poquito de cinta adhesiva, cinta de carrocero, el método que más les guste. Lo ideal sería tener una silicona transparente, no como la mía que es como amarillenta que al final no queda del todo copo de nieve, pero bueno, lo ideal sería tener o blanca o transparente para irle añadiendo la purpurina y que resalte mucho más. Esto no tiene ningún truco, sino simplemente con mucho cuidado y despacio iremos rellenando con la silicona encima de la plantilla, como dibujando con la silicona. Si queremos añadirle purpurina, pues debemos rellenar un poquito de silicona e irle poniendo la purpurina antes de que se nos vaya a secar la silicona porque si no, no se nos va a pegar. También tenemos la opción de usar las barritas de silicona como las que me están viendo a mí, que son como doradas, plateadas, que las suelen vender en muchos sitios. ¡Gracias! ¡Gracias! Deberíamos dejar secar bien la silicona y una vez esté seca ya se despega perfectamente del papel de oro. Y ya el último modelo que les voy a presentar es un grupo de cocos de nieve hecho con tapas recicladas. En este caso yo he usado unas tapas blancas, que son las que suelen venir en la leche, y unas tapas plateadas, que no sé si corresponden a botellas de Coca-Cola o de Fanta, no sé, las que tenía aquí por casa. Lo que he hecho es, para darle la forma al copo de nieve con las tapas plateadas, es coger la base del copo de nieve que hemos usado para las manualidades de los papeles y más o menos hacer una especie de cruz, una especie de cruz, una estrellita. He colocado primero la vertical y luego las cruces de los lados, para que me saliera más o menos derecho. En este caso he usado las tapas grises o plateadas para hacer un tipo de copo de nieve y con las blancas he hecho otro tipo de copo de nieve. Podemos usar tapas de distintos tamaños, de distintos colores, si quieren azules, como más les guste. Aquí, para que lo tengan en cuenta, el primer copo de nieve con las tapas plateadas lo realicé encima de un folio y se me pegó toda la silicona al folio y lo tuve que despegar y se rompió un poco el folio y demás. Entonces, lo mejor es usar como hicimos con los copos de nieve de silicona. Ponemos un poco de papel de horno y lo podemos despegar perfectamente después si la silicona se queda un poquito pegada. Y hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de hoy. Espero que les hayan gustado estas ideas que les hemos presentado y que las pongan en práctica tanto en casa como en el cole. Si es así y así lo desean, les agradeceríamos que nos etiquetaran en nuestro Instagram para poder compartir todas esas creaciones que vayan haciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.